Hola que tal gente, aquí Damián nuevamente por ustedes, bienvenidos a un nuevo video en el canal, y el día de hoy estamos de regreso con Demo Reborn, como pueden ver en pantalla, con esta deliciosísima música que tiene este juego. Pero vamos a continuar en el episodio de hoy en donde habíamos quedado, como no puede ser de otra manera, el sótano. Hoy nos toca explorar el sótano, que debo decir, por este episodio en particular, que se está convirtiendo en mi lugar favorito en el juego. Como lo dije al principio cuando comencé la serie, es un juego del cual desconozco completamente la historia, qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar más adelante también. Así que bueno, los invito a que me acompañen en esta aventura, y los dejo ya, con el episodio de hoy. Bueno gente, continuamos entonces, habíamos llegado recién a este sector. ¿Qué es eso que está allá? ¿Una estatua con un... parece que hay una partitura de origami? Me parece que es una partitura de origami. Oh, Demo. Primero veamos qué es esto. Bueno, es un piano, pero... ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Cómo abro la tapa? ¿Abra algún código? ¿Qué encontrar? Tiene toda la pinta. ¿Qué me cuentas tú, Demo? Al agua no me caigo, ¿vale? Es una especie de molino de agua, como una noria. Un molino. O algo así. Gira la hora, creo que para algo. Flip display the round, answer stretches upon. Claro que hay que girarla. Ojo. ¿I? ¿Es una L o una I? I-A-B-P Pareciera. Se ve la sombra de Demo. Es una I. I-A-B-P Me imagino que... A lo mejor no es tan sencillo. Vale, con la E. I-A-B-P Y A-B-P Pensé que iba a ser más complicado, pero... El piano se está brillando. Tocar. También se puede tocar en este. Pensé que era parte como de la historia. O sea, que no se iba a poder usar para tocar. ¿Y qué vamos a tocar? Magnolia. ¿Es fácil? ¿Es fácil? No se puede tocar. O sea, que es lo que es lo que so FR Nicolato es cases sin sin ni Macias franco, para eso. También se puede tocar. R geneticismo against 0x5, al fondo. Lo mejor es que escatas no se pasa en cushion. ¡Oh! 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 ¡Pero, pido! ¡Oh! ¡Ilas muerto! ¡No! ¡Estoy en el corazón! ¡Hasta en tu corazón! ¡Ah! ¡Altamente! Temazo. Alto temazo. 75 para nivel fácil. Creo que la he hecho incluso mejor en algún nivel normal y con nivel más alto que 4 incluso. Si bien es cierto me equivoqué en alguna. ¿Y ahora? Perdón, escape para volver. ¿Vale? ¿Vale? Si mal no recuerdo, habíamos hecho crecer el árbol hace poquito nomás. El árbol nuevo. El árbol nuevo. ¿Qué? ¿Qué? Desbloqueaste una canción, Magnolia. Entonces en este piano igual se puede tocar. ¿O no? ¿O solamente era para tocar Magnolia? ¿Vale? ¿Vale? Teníamos una canción nueva. No recuerdo cómo se llama. Esta era Suspenseful Third Day. Le vamos a dar una que habíamos conseguido al llegar recién al sótano y quedó pendiente del video pasado. Así que vamos a probarla de inmediato para tenerla ya como completada. Full concentración. ¿Qué? ¡Vale? ¡Vale! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vale. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Tendría que ser ese? ¿Qué? 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 ¿Primera? ¿Primera? ¿La última? ¿Qué? 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 Vi la doña dangersuyeten? U tee guayas. Estás presionando algo parece. Ok. Otro puzzle similar. Pareciesera. ... continuar no jade. 겠� 100 flores no nancy nor folks. ¿Por qué se me hayan evolucionado? Flipo con los mecanismos de este... Sótano sobre todo A ver, a ver, a ver, a ver P, D y A. Sería 3, amarillo en 3, negro en 2 y blanco en 6. Oh, se quedan atascadas, vale, vale, vale. Mucho más sencillo así. Ay, qué me pasó, qué me pasó. No flipes, bolita. ¿A dónde cojones vas? Un poquito de retardo ahí en el sonido. ¿Esto qué es? Aleluya. Vale. ¿Y ahora? Una rueda hidráulica. Eso es lo que está en el agua, vale. Supongo que es para bajar el agua. Vale. Solo por curiosidad me di la vueltita. ¿Acá será lo mismo que en el anterior? Sí. No escuché nada. Perdón, no leí nada de lo que dijo. Tengo que tocar eso, ¿en serio? Tengo que moverme. Vale, es que tenía que moverme. Sí, 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 sí. Vale, este tiene un Una distinción y es que Se toca por piezas Vale, ese no es Va a costar asimilar, ¿no? El último que suena me parece que es este, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¡Yujú! ¿Cuál era? Va abajo Ok, este es otro de los Que se pulsan Perdón, que se bajan Como es que había aparecido aquí, abajito Ahora sí, vamos a ver lo que hace Bueno, esto lo va a tirar hacia Lógico Alta belleza ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? 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 ¿Cómo los que hay en la partitura? ¿Esto qué? Como que a veces le cuesta un poco ¿Cómo? 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 ¿Pero y qué puedo hacer en la partitura? ¿Qué? ¿Qué representa la cantidad de símbolos que hay en la partitura? ¿Qué? No se cortaba antes ¿De qué estamos hablando? La cantidad de símbolos... La cantidad de símbolos que hay en la partitura Lo único inusual son estos puntos amarillos Que casualmente los instrumentos se ponen de amarillo también Vale, ahora quedó sonando ¿O no? Si es por los instrumentos que suenan Tendría que ser el arpa y... Entiendo, entiendo, entiendo Dos puntos amarillos, dos instrumentos Ahora cuatro Ah, pero van sumando cada... Vale, 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 vale Entiendo Ahora tengo que agregar cuatro En la partitura ¿Y este? Seis Se levantaron todo Se levantaron todo Eso nada Una más baja No sé ¿Será conjunto de cuerdas? Esa es un piscicato Un piano Un piano Definitivamente un piano No sé si será este El órgano Es el órgano Oh, no, 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 no Era el órgano Sonaba como a bronce De repente De momento De momento mi puzzle favorito Bastante guapo Muy, muy, muy bonito Y para alguien Que tampoco tenga Mayor conocimiento No tenga muy buen oído Ojito Bastante complicado igual Esa canción Ahí está ahí Golden sheets ¿Viste lo que hice, Dimo? Me dijo que sí Me dijo que sí Como que no sé ¿No lo viste? ¿A quién saludas? Este Dimo Imagino que podré Tirar de nuevo de esto Pero Creo que de momento Lo vamos a dejar hasta acá Y ya en el siguiente capítulo Vamos a probar La partitura nueva Que conseguimos Justamente Eso lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Pedirle a Dimo Que toque La siguiente partitura Que conseguimos Y Seguir descubriendo Que es lo Que es lo Que nos resta por acá Me parece que aquí Ni siquiera hay que bajar El nivel del agua Sí Hay que bajarla Tenemos eso pendiente Tenemos el camino Que está por allá También pendiente Y creo que No mucho más por aquí Tampoco se puede bajar Directamente Ajá Pero bueno gente Eso lo veremos En el siguiente Episodio Y bueno gente Hasta aquí Este capítulo Debo decir Que bueno Como lo dije al principio Se está convirtiendo En mi habitación Favorita Del juego En mi sala favorita Y En particular El último puzzle Que hicimos El del origami Una delicia La verdad es que Lo disfruté mucho Quedé flipando Al principio Por De lo que se trataba En sí Me costó un poquito Resolverlo Más que nada Entenderlo Luego el momento De ya Llegar a resolverlo Se me hizo más sencillo Pero Comprenderlo en sí Lo dije también Para alguien Que a lo mejor No tiene muy buen oído No tiene mucho conocimiento Ojito Ojito Que puede ser Bastante Complicado Pero bueno gente Espero que hayan disfrutado Este video Ya sabes Si eres nuevo en este canal Te doy la bienvenida Y te invito a suscribirte Y activar la campanita También Si te gusta este contenido Puedes regalarme Un buen like Y no mucho más Yo por mi parte Me despido Se me cuidan mucho Por favor Y nos vemos En el siguiente Adiós 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 Gracias por ver el video.